A una noticia que hemos conocido esta tarde, y ha sido la de la dimisión de Íñigo Rejón. En primer lugar, me gustaría trasladar todo nuestro apoyo a todas las víctimas de agresiones sexuales. A todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales de nuestro país, de España. Especialmente... Especialmente a las mujeres que llevan unas horas denunciando lo que han tenido que estar viviendo y que parece ser, según acaban de concretar, desde Más Madrid, que es verdad, porque el propio Íñigo Rejón así lo ha confirmado. Por lo tanto, todo nuestro apoyo a esas mujeres, a esas mujeres valientes que están denunciando y que están poniendo el foco en una situación difícil como la que han estado viviendo y que ha llevado a que Íñigo Rejón hoy haya dimitido. Yo creo que deberíamos pedirle a los miembros del Gobierno, de la coalición del Gobierno, que se manifiesten con rotundidad. Porque lo que está claro es que ha habido un pacto, y hay un pacto de Gobierno entre el Partido Socialista y SUMAR, que hasta ahora lo definíamos como el pacto de los perdedores. Pero que lo que está claro es que, después de conocer las últimas noticias, vamos a tener que empezar a llamarle el pacto de los encubridores. Porque es Sánchez el que ha estado tapando a Ábalos, según veíamos ayer, y es Yolanda Díaz la que ha estado tapando a Íñigo Rejón, como sabemos, en las últimas horas. Por lo tanto, ese pacto de perdedores está empezando a ser un pacto de encubridores en algo tan grave, tan grave como son las agresiones sexuales, que por ahora han denunciado más de cuatro mujeres y que todo parece confirmarse por parte del propio partido político al que pertenece Íñigo Rejón, más Madrid. Son más de cuatro, ya hablan incluso de cinco. Y sí que quiero decir algo más, si me permiten. La dimisión de Íñigo Rejón la hemos conocido a través de una carta. Y esto, gobierno de coalición, de PSOE y SUMAR, hay que ver lo que son capaces de escribir cuando se dirigen a los ciudadanos a través del género epistolar. El género epistolar empezó con Sánchez, cuando se tomó esos cinco días de reflexión. Y el género epistolar lo ha continuado también Íñigo Rejón esta tarde. Quiero decir que me parece indignante que un servidor público haya sido capaz de expresarse así en una carta. Porque parece ser que son capaces de escribir cosas más graves cuando escriben en una carta que cuando se ponen delante de un micrófono. El hecho de ser servidor público, de estar en primera línea de la política, no lleva a ningún hombre, a ninguna mujer, a faltar el respeto a otra persona de otro sexo distinto y, por supuesto, a tener una situación de poder por encima del resto. El estar en primera fila de la política lo que te hace ser más servidor, más humilde y no ejercer poder, y mucho menos para agredir sexualmente a otra persona. Por lo tanto, me niego a admitir, ni muchísimo menos, las expresiones que Íñigo Arrejón ha expresado a través de esa carta. Cuando estás en primera fila de la política, más humildad y menos ejercer poder sobre el resto, y menos en agresiones sexuales, que es un auténtico delito y que ojalá la fuerza, le la ley, recaiga sobre él.